Cámara, graba, todo vuestro. La verdad es que es complicado y difícil estar sentado al lado de la hija de la que en este país es denominada, lo fue y será siempre la más grande. Te voy a empezar diciendo que no le gustaba ese nombre. A ella no le molaba eso. Ella decía que a ella que no le llamaran eso, que las madres seguían pariendo fenómenos al mundo todos los días. Pero bueno, dentro de eso, pues sí, efectivamente. ¿Y parió un fenómeno llamado Rocío Carrasco? Yo no sé si fenómeno o no. Pero bueno, intento ser un poquito mejor cada día. Lo intento. Cuando miras sus fotos o miras sus vídeos o miras y os miráis cara a cara, ¿qué te dice tu corazón? Yo he tardado, bueno, gracias al musical, el musical fue como una especie de terapia de choque. Porque yo hasta el momento en el que nos pusimos a elaborarlo, yo no podía ver, no podía escuchar, no podía ver fotos de ella, salía a lo mejor en la televisión alguna imagen y la quitaba. Era superior a mis fuerzas, no podía. Y cuando empezamos a organizar y a elaborar el musical no tuve más remedio. Y entonces, para mí eso fue una sanación en cuanto en tanto, o sea, por eso te digo que fue una terapia de choque. Me tuve que enfrentar a hacerlo y a escuchar otra vez las canciones y a ver imágenes. Ya sé, porque tenía que seleccionar, o sea, al final tenía que elaborarlo. Y fue un shock grande, pero que me sirvió para poder volver otra vez a lo que siempre había hecho. Y luego también me sirvió mucho como terapia a mí personal, porque me tenía la cabeza ocupada en otra cosa y no estaba tan, tan, tan metida en otros temas. Y entonces, a raíz de esa preparación y a raíz de volver otra vez a poder verla, lo que antes significaba que me daba pena, que me daba tristeza, que no podía ver una foto de ella, hoy se ha transformado en, hostia, estás aquí conmigo, ¿sabes? La alegría de decir, estás conmigo y siempre vas a estar. ¿Se convirtió en tu mejor terapia y se convirtió por completo en tu sanadora? ¿Te sacó quizás esos demonios que muchas veces llevamos escondidos y que somos incapaz de sacarlos fuera? A ver, no del todo, con el tema de ella sí me ayudó por completo, o sea, fue, pues eso, fue terapia de choque y fue, pues al final tener que normalizar una cosa que yo no quería normalizar, que era su falta, ¿no? Pero bueno, pues la vida te va enseñando. Con referencia a otros temas, qué duda cabe que fue algo que me sirvió también como terapia, por lo que te digo, porque tenía la mente ocupada y preocupada de que todo esto saliese adelante como tenía que salir, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo era esa rocio jurado que jamás hemos llegado a descubrir y que en la intimidad más profunda nunca hemos llegado a conocer? Pues mira, a través del musical se saben, se saben, no todo, pero sí se saben muchas cosas que efectivamente no se sabían, ¿no? O sea, o nunca se han dicho, mucha anécdota personal, muchas vivencias de diferente índole. Porque ella era, bueno, ella es, ella era genial, ella era, bueno, yo siempre he dicho que era como el arte andando, pero en todo, ¿eh? En forma de ser, te estoy hablando ya no solamente en la faceta profesional, ¿no? Que eso todo el mundo lo sabe, qué duda cabe, pero ella como persona. Ha pasado la vida y ha pasado la historia, como pasó Chespier, es un icono internacional, como Federico García Lorca, como Machado, como Alberti, ¿crees que son de esas personas, de esos iconos que, por mucho que pasen los años, siempre estará presente y en la máxima actualidad? Yo estoy segura de que sí, y aparte estoy segura de que es de esas personas, como las que has nombrado, que son irrepetibles. Yo siempre lo he dicho, podrá haber alguien mejor, alguien peor, pero igual ni acercársele. O sea, no, son, pues Lola, Flores, o sea, son personas que son, Paco y Lucía, irrepetibles en el mundo, pero no en un país, en el mundo. Irrepetibles en la historia, lo que estoy convencido de que será, y es este fenómeno que ella ha creado y este fenómeno de masas, de seguidores, y con el que tú pretendes, si no me equivoco, rendir ese gran homenaje en Rocío Jurado del Musical. Cuéntanos cómo se inicia ese proyecto, cómo ha evolucionado a lo largo de estos años y en qué ha cambiado. Bueno, pues ese proyecto se inicia de una forma eventual, o sea, de una forma de pura coincidencia. Había un empresario de aquí de Madrid que estaba realizando una obra en la carpa de Príncipe Pío, y entonces nos llamaron para decir, nos llamó una persona de su confianza, de la confianza del empresario, para decirnos que querían invitarnos a que viéramos el espectáculo. Y yo ya iba a entrar como un elefante en una cacharrería. Y bueno, estuvimos hablando, fuimos a ver el espectáculo, y entonces decidimos que, bueno, que no nos parecía mal, pero que llegamos a un consenso y que lo haríamos juntos. Y entonces se hicieron cambios, empezó como una cosa muy pequeñita, muy modesto, sin ningún tipo de pretensión. Y al final ahí nos metimos, empezamos a hacerlo con Luis, con el empresario Luis Álvarez, que estábamos en la carpa de Príncipe Pío, creo que era en el 2016 que esto empezó. Y de ahí ya, cuando terminamos en la carpa, nos fuimos, nos llevamos el espectáculo y empezamos a hacerle modificaciones. Entonces, cada temporada que hemos empezado, hemos ido haciendo modificaciones nuevas. Al final, el espectáculo lo que ha hecho ha sido ir creciendo de muy poquito y de una cosa muy modesta y con unas, bueno, pues con un juego de luces más modesto, un sonido, te quiero decir, ha ido engrandeciéndose y hemos ido acoplando diferentes mejoras dentro del espectáculo y al final hemos terminado como hemos terminado, con una banda de músicos en directo, que son todo músicos de primera línea, o sea, músicos que van con los artistas más importantes nacionales e internacionales. Hemos terminado con un director de luces, que es Óscar Reyes, que es puro arte lo que hace dentro del espectáculo. Hemos terminado con un sonido maravilloso. Hemos terminado haciéndolo, no todavía como queremos, porque esto seguirá creciendo. Está claro que nosotros no vamos a parar hasta que consideremos que debemos decir ya, porque ya más grande no se puede hacer. Pero ahora mismo estamos en un punto súper bueno del espectáculo y en este instante está, pues como te he dicho antes, es un espectáculo donde se cuentan, donde se viven, donde el espectador es partícipe de la obra, donde no se van a encontrar nunca en dos sitios diferentes las mismas canciones. Es un espectáculo donde se usa la ropa original de mi madre, o sea, de Rocío. Y además son todos vestidos icónicos de situaciones muy puntuales de su vida que son fácilmente reconocibles. O sea, al final el público se queda... Esto ha sido mucho de boca a boca. Por eso nosotros nunca hemos hecho una campaña de publicidad así a lo grande, porque al final a nosotros nos ha venido muy bien y nos ha servido las personas que han ido a verlo son las que se han encargado de ir diciendo la valía de la obra. Ha sido mucho de boca a boca. Ha sido siempre... La gente ha salido siempre encantada. Bueno, Anabel... No voy a descubrir yo ahora la artista que es, ¿no? Pero Anabel se mete a todo el mundo en el bolsillo, en el minuto uno. Es una cosa que es bárbara. A veces nos hemos preguntado o se han preguntado cómo es que no se ha hecho un formato del musical de Rocío Jurado a lo grande, donde hayan grandes voces, por ejemplo, como una Mónica Naranjo que creo que se admiraban, se respetaban, se querían muchísimo y en la que hubiésemos visto una gran superproducción tipo Mamma Mía, tipo Rey León, algo de ese fenómeno que a lo mejor en algún momento muchísimos seguidores y personas que admiran, respetan y adoran y aman a la más grande no lo hemos visto todavía en un espacio como un Wisin Center o en un teatro como pueda llegar a ser teatro real. Bueno, pues por lo que te estaba comentando antes, porque nosotros siempre empezamos esto con una visión muy modesta y lo que queríamos era que el espectáculo al final, mira, el concepto es diferente el concepto nuestro es nosotros hemos hecho, nos hemos conformado como un equipo que somos todos muy de piel hacemos esto porque nos gusta porque nos lo pasamos bien porque nos gusta verlo crecer porque nos gusta aportar cosas nuevas cada temporada porque entre todos ideamos y entre todos aportamos tanto los músicos con los arreglos nuevos que hacen o sea, al final somos como una gran familia que vamos aportando al espectáculo y ya te he dicho que el espectáculo no ha terminado de crecer que algún día diremos pues ya está ya no podemos hacer nada más entonces será ese día El espectáculo sigue creciendo y muy pronto en el mes de junio los días 28, 29 y 30 va a pisar este maravilloso escenario del Teatro del Péniz este teatro tiene historia tiene solera y por él pasaron los grandes sobre todo del flamenco ¿qué crees que significará para ella esos días que su voz que su voz su imagen y su historia se vean y suenen en este escenario de este Teatro del Péniz? Ella estará orgullosísima yo estoy segura o sea ella desde donde esté estará orgullosísima y como una niña pequeña como loca ¿Crees que en general tanto instituciones políticas como culturales a Rocío Jurado le hemos dado el lugar que le corresponde? Esa es la la eterna pregunta si se ha hecho todo lo que se debiera ¿No crees que es un tradictorio por ejemplo que en Chueca haya una plaza llamada Rafael Acarraz y no haya una estatua enorme de Rocío Jurado puesto que es un gran fenómeno y sus grandes seguidores ante todo eran público del LGTBI Bueno a lo mejor hay que hay que movilizarse y pedirlo No lo sé yo creo que siempre se puede hacer un poco más no quiero decir que no se haya hecho suficiente pero creo que siempre se puede siempre se puede hacer algo más vamos a dejarlo ahí Y dentro de lo que se puede hacer en estos momentos y algo más cuéntanos ¿Cómo está ahora mismo Rocío? Carrasco Bien contenta ilusionada preocupada porque todo porque toda la gira salga bien y porque los cambios que estamos introduciendo para aquí para el día 28 29 y 30 aquí en Madrid sean salgan bien y sean lo que queremos y que se lleguen a materializar pero bien estoy bien estoy en una época que estoy bien ¿ha habido alguno quizás en estos dos últimos o tres años a nivel personal y a nivel profesional que hayas hecho que creas que digas que ha sido injusto que cuando he escupido al cielo todo se me ha venido encima? no 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 yo creo que yo nunca he escupido el cielo ¿quiénes fueron los que escupieron al cielo? ¿los que escupieron? ¿los al cielo? no lo sé pero yo no ¿has sentido alguna vez salpicada? bueno mucho pero tengo ya tengo chubasquero ya no me salpica ya no me salpica ¿qué es lo que en estos momentos digamos que mayor felicidad te produce? ¿cuáles son tus pasos en estos momentos y en el presente y en el futuro para seguir evolucionando ya no solamente en este gran proyecto sino a título profesional tú también lo más pues estoy en estoy en muchas cosas estamos con el musical estamos con con la serie estamos con un documental estamos con no me da tiempo a a aburrirme ¿nos puedes dar un titular sobre la serie? bueno pues que estamos en preproducción estamos en la primera fase por así decirlo y esperamos llevarla a cabo para el año que viene si Dios quiere y el documental tres cuartos de lo mismo porque yo creo que al final van a ir muy de una forma muy paralela eso con respecto a a tema Rocío Rocío Jurado porque es es basado en ella y en y en mi padre y luego yo a título Rocío Carrasco pues tengo proyectos también de de los que no puedo hablar todavía porque no se han materializado pero sí proyectos de de trabajo de de tele y de las cosas que que yo hago ¿algo inminente? ¿la vuestra televisión? bueno hay algo a lo mejor no muy 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 inminente pero sí ahí ahí estamos en la última presentación que hicimos como hace cinco años antes de la pandemia cuando te preguntaban algunos compañeros ¿qué ves? y tú siempre decías solo veo Netflix ¿sigues viendo solamente Netflix? no no esa esa etapa gracias a Dios quedó atrás por qué jurado el musical Rocío Carrasco muchísimas gracias a ti siempre muchas gracias